Hola chicos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando como derrotar al ultimo jefe de la demo Fengzi Este jefe que puede ser bastante sencillo con los siguientes tips que te estaré mostrando a continuación Pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Wulong y de videojuegos en general También que me puedes seguir en mis redes sociales que están en la descripción y en el banner del canal Ahora si empezamos con la guía En el arma estaré usando gran masa de Polaris, puedes utilizar otra que tenga una fuerza similar o que sea mejor Así que una vez empezamos el enfrentamiento tendríamos varios ataques que serán complicados de evadir Pero nos concentraremos solamente en este ataque en el cual se para en dos patas y nos va a perseguir Allí tendremos que evadirlo y si lo logramos evadir correctamente le hacemos un combo y después dejamos apretado triángulo en Playstation Y ya en Xbox le haremos un golpe fatal y mira cuanto daño le bajamos en cuestión de segundos Así que solamente sus demás ataques los puedes evadir normal o dando una evasión completa sin necesidad de exponerte tanto Le das un golpe y esperas a que se vuelva a poner en dos patas y te vuelva a perseguir y así todo el combate Recuerda tener un arma con buena fuerza para que no se te sea tan complicado quitarle mucho daño Y también recuerda que puedes complementar tu combate haciendo las invocaciones Con cuadrado y X en Playstation y con X y A al mismo tiempo en Xbox Y con esto concluimos la tercera y última ya de Wulong que la demo Espero que te haya gustado y servido recuerda que este juego sale de forma oficial el 3 de marzo y lo estaremos cubriendo completamente Si te gusta el contenido regálame un like y suscríbete y también me puedes seguir en mis redes sociales que están en la descripción y en el banner del canal Ahora si yo me espero nos estamos viendo en la próxima Hastaichama Hastaichama